Esto va a ser un poco extraño Vale Muy bien, me he muerto Vamos, 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 ¡epa! Nos hemos estampado contra él y reventamos nosotros, ¿en serio? Viene a toda leche, tío Viene a toda leche, me está disparando Va con una Reliant y se me estampa, tío ¿en serio? ¡Vamos! Muy buenas, Machaca de Cranio, bienvenidos Soy Machaca Saúl y estamos en Star Citizen Estamos en Star Citizen Sí, 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 ¿y qué vamos a hacer hoy? No, 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 no vamos a hacer nada Nada malo, nada malo Vamos a hacer cosas buenas Vamos a hacer cosas buenas, sí, sí, vale, va Esa es mi intención de hoy, ¿vale, gente? Estamos en Green Hex Y si cambio de cámara, ahí está Pues lo que voy a hacer es Intentar hoy hacer cosas Bondadosas, ¿vale? Para que se me quite El grado de pirata, ¿vale? Mirad las pantallas que ya lo han cambiado, ¿vale? Ya pone aquí, bueno, pone Welcome to GR Im Hex, ¿vale? Welcome to Green Hex Y ya no pone lo de Portolizar, ¿no? Ya no, las pantallas robadas Pues ya les han cambiado un poco el software Así que por lo menos ya no pone lo de Portolizar Vamos a ver Voy a pedir una Reliant Core No sé si pedirla a Reliant Para dar una vueltecita con ella Aunque nos pueden reventar Bueno, vamos a pedirla Así de paso Si nos ataca alguien Pues vemos De qué es capaz, ¿no? Aunque Está mal equipada Bueno ¿Empiezan los disparos, tío? ¿O es un bug? A ver si están disparando ya Pero igual Ya se está disparando aquí la peña Para variar Mi intención es salir Salir de Green Hex Como sea, ¿vale? Necesito salir de aquí Si no, esto es imposible, tío Siempre está aquí Esto es una locura Aunque parece que ya no hay Tanto abarrotamiento De locos Como antes, ¿no? Vamos a ver si conseguimos salir Y no me destruyen la nave Antes de salir Algún decraciado Para variar Aquí ya podemos sacar La pistola Ahí está La metralleta La metralladora El rifle Vale, perfecto Está la nave intacta Sigo escuchando tiros, tío Vamos a intentar entrar a la nave Rápido, por favor Muchos tiros por aquella parte, tío Pero no veo nada Hay un tío ahí, ¿no? Veo un tío ahí Vamos a intentar subir a la nave Cierra Vale, vale Rápido, rápido, rápido Lo voy a ver un tío ahí Lo voy a reventar, ¿eh? Lo voy a reventar Si lo sigo viendo ahí Lo voy a reventar Pero vamos Vale, sube Arrancamos motores, señores Vamos, por favor Reyyan Vale, gracias Vamos a ver ¿Dónde está, tío? Me ha aparecido bien un tío ahí Os lo juro, ¿eh? Luego lo veré Cuando vea Cuando edite el vídeo y tal Lo veré Ahí hay una Hornet Y ahí hay una Caddlas Se han sacado bastantes naves Ahí hay otra Hornet No lo veo el tío, ¿eh? Pero yo juraría que estaba escuchando tiros Vamos a movernos un poquito Súper silenciosa esta nave, tío Súper silenciosa, ¿eh? No se ve a nadie, ¿no? Por ahí tampoco Por la escalerita esta Hay una Argo volando Hay una Argo estacionada allí arriba Mal estacionada, lógicamente Y... ¿Veis algo aquí, tío? Es que yo no veo nada No hay nada ahí, ¿no? Yo creo que no hay nada Uepa, chaval Cuidado Cuidado, cuidado Vale Vamos a cambiar... Por aquí tampoco se ve nadie Pues no sé quién leches estaba disparando, la verdad Pero juraría que he visto un tío ahí Lo juraría, ¿eh? Vamos a movernos, gente Nos vamos de aquí Vámonos Vámonos Atomos Vale, perfecto Cambiamos el modo de vuelo Y... Y cambia la nave, ¿no? Cambia la forma de la nave Que mola un huevo, como siempre Vamos a ver... Quiero irme La cuestión es que luego no lo encontraré Ya era Porque es que me es súper complicado encontrarse ¿Dónde está posicionada Greenhex, tío? Pero luego nunca lo encuentro Cuando vuelvo desde fuera Vamos a hacer un salto aquí mismo A este Comarrey De paso, si no está activado Pues podemos intentar activarlo, ¿vale? Hoy toca el día de Tranqui En teoría Día de jugar, ¿no? De jugar tranquilamente al juego, tío Como Dios manda No toca día de locuras en un principio Luego ya veremos lo que pasa Porque nunca se sabe Vale, aquí ya se están reventando Dice de Security Y esto, fijo, me revientan Así que me voy de aquí Me voy de aquí Vamos a ver ¿Dónde está...? Bueno, 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 bueno Salta, salta ya Antes de que me lleguen esos misiles Vale, perfecto Misil evadido El otro se ha quedado ahí todo loco No sé si... Igual salta el misil también Madre mía ¿Os imagináis eso? Misiles con salto, tío Aquí hay seguridad de Crusader también Oh, joder, qué pesados, tío Vale, aquí Aquí es donde quiero ir Así que... Perfecto, rápido Vale, vamos para allá Continúa el bujese de los misiles Que te persiguen hasta el infinito Y más allá Que en realidad no te está persiguiendo, ¿no? Pero se queda ahí la señal Como que te persigue el misil Vamos a ver si se quita ahora Me parece ser que sigue sin quitarse Quiero probar Aquí no hay nadie, ¿no? Quiero probar, a ver Vale, aquí tengo Esta ¿Y por qué no me dispara el arma secundaria? No lo entiendo ¿Por qué no me dispara la maldita arma secundaria? Ojo Una sabre Tenemos por ahí Voy a toda leche No frena la nave Claro que sí ¿Por qué no frena? Vale Porque había metido el modo... Vale, el modo... Este, vale, vale Ya está claro El desacoplado Vale, ahora Vale, ahora sí No toques ese botón Vale, sigo teniendo que configurar varios botones Porque siempre toco cosas que no toca Y pasa lo que pasa Vamos a ver Estamos en porcaria Hay que ir poscaria Hay que ir con cuidado Porque he visto que había un tío por ahí también Aquí está Ahí está la sabre Se está moviendo la sabre, eh O sea que... Se está moviendo Public enemy Cuidadito Hay un enemigo público Podría intentar ir a reventarlo Pero con esta nave va a ser imposible Y me va a descuajar Vengar Y como que no me apetece ¿Sabes? Vamos a poner el sistema de aterrizaje Y aterrizamos aquí Rápido, por favor Quiero piratear Quiero hackear la estación ¿Vale? Para poder quitarme... Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Pero... ¡Madre mía! Vale Se vuelve loco el sistema de aterrizaje Está aterrizando en modo automático ¿Vale? Para que os hagáis la idea O sea, no era yo el que estaba haciendo el loco Ahora mismo Era la maldita nave Con el sistema automático de aterrizaje ¿Vale? Bajamos A ver si habréis reventado algo Pero bueno Voy a bajar Nos ponemos cuidadito con la sabre Esa no vaya a ser que me arrepiente conforme baje Uy Quita, por favor Déjame pasar No sé dónde está Sigue habiendo un bug Que este... Que este engranaje ¿Vale? O este engarce O este... Esta montura De esa parte del ala No deja... No deja poner nada No es visible No aparece ¿Vale? Entonces no se puede colocar ningún arma ni nada Si no llevaríamos dos S3 En los laterales Llevo solo uno Y el otro no funciona Claro No le puedes poner nada Así que... La verdad es que es un problema Pero bueno Esa animación es nueva Me lo parece La de... Que estar bajando las escaleras Y que se quite el arma Me parece que es nueva Bueno gente Dentro de poco Ya tenemos... Cositas muy interesantes Madre mía No sé si habéis visto la Gamescom Pero vaya tela Brutal Un hype brutal señores Pero espectacular Con todo lo que ha salido por ahí De la 3.0 Que estará a finales de año En teoría La 3.0 Con todo el sistema Stanton completo Así que... Ya veremos Ya veremos Gente ¿Veis? Si corro por la escalera Bueno, bueno Vale, eso es porque me ha agachado Pero si corro por la escalera Esconde el arma, tío Aquí había un medikit de estos Vale No sé revisar que no haya nadie por aquí Vale, esta sala es donde están Los francotiradores, ¿no? Si no recuerdo mal No me deja abrirlo Porque hay que hacer esto Vale Un Autorized Access Vamos a acceder aquí Rápidamente Initate Scan A ver Logging Biometric Scan Required No sé si... No, tampoco me deja Yo juraría que era eso, ¿no? A ver qué pone aquí King, please fix this Rima y todo, chaval ¿Y por qué no me deja, tío? Aquí no lo entiendo Pues no recuerdo Qué hay que hacer No recuerdo Qué hay que hacer Pero bueno Vamos a lo que vamos No sé si he escuchado algo O soy yo Son mis propios ruidos Solo Claro, es que aquí no hay un modo Puedo ir agachado por el suelo Pero no hay Así un modo Un modo infiltración ¿Sabes? Pero vamos al lío Vamos Ojito, esto Esto estaba así antes Esto parece un super asiento, ¿no? ¿O qué es, tío? Da igual De todas formas venimos aquí Va, que me estoy mareando Para aquí y para allá Vamos a darle aquí Criminal Database Vamos, va Cising Records Dale caña ahí Pero bien Vamos a ver si me baja Una estrellita, ¿no? De delincuente O cómo está el tema Yo le digo estrellita Pero bueno Porque no sé cómo Llamarle la verdad A un punto De delincuente No sé Le llamo estrellita, tío Vale, está en marcha De momento no viene nadie Estoy agachado ahora mismo Estoy agachado, a ver Uepa Aquí no Aquí va a ser que no Vale, estoy agachado Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien Y nada, gente Lo que decía En lo de la Gamescom Han salido unas cosas espectaculares Por ahí Que salían con la moto Y todas las misiones que hacían Que los sabían en pantalla Los penejotas Incluso hablándonos En las pantallas De las De las naves Como era un huevo Nos decían ahí Las cosas que decían En las misiones y tal Comentaban ahí Los penejotas y todo Y se encontraba con él En el planeta El planeta este Minero Y madre mía, señores Mucha traya Mucha traya Ya se veía un poco El sistema de recogida De objetos y tal Cuando coge las cajas Y se las lleva Para meterlas en la nave Aunque luego la tira al suelo Pero bueno Ya se van viendo Cosas interesantes ¿Va esto o qué? Por Dios Vale, vale, vale Se me quita el punto De criminalidad ¿Vale? Ahora solo tenemos dos ¿Dónde está el tío Que estoy escuchando? Porque lo escucho Súper cerca Mira, mira, mira Acaba de pasar por ahí arriba Vale Puede que baje ahora Por allí Puede que baje por allí Veremos qué pasa Porque igual Nos pegamos de tiros Igual me vuelve a subir El grado de criminalidad Si lo mato A ver si me conviene Pero vamos El tío está por ahí ¿Eh? Debería aparecer por ahí No lo he vuelto a escuchar Vamos a ver si nos lo encontramos ¿No? Nos pegamos aquí de tiros O sea, la próxima Ya sabéis que sale En la 2.6 El Star Marine Ahí nos pegaremos Bien de tiros Así que ¿Por qué no ir practicando Un poco, no? Está por ahí Ha pasado hacia allá Otra cosa es que esté Pero Este tío no está No sé dónde es esto Bueno gente Pues llevo aquí Un montón de rato Buscando al tío Por dentro Pero no lo veo Tío No sé si estará Esperándome justo En la salida Del landing Donde está mi nave Porque yo no lo veo Tío ¿No? Lo veo Señores Y he decidido salir Por otra salida Por si acaso ¿No? Por si me está haciendo Ahí la trama Pero yo no veo a nadie No sé dónde el leche Se ha metido Está claro Que había ahí Un tío Buscándome Pero no me ha encontrado Tío Hubiera estado bien Que me encontrara En realidad Para pegarnos unos tiretes Pero bueno Vamos a subir a A la nave Y seguimos con la marcha Gente Vale Perfecto Chapamos Nos subimos Y nos vamos A dar una vueltecita Igual aparece ahora El tío O igual Vamos a ver Si sigue su nave Y fuera Por aquí fuera Vale Este parece estar Desactivado Así que vamos A activarlo ¿Vale? Tal vez luego Me ataquen los piratas O cuidado Porque a lo mejor Entro y me intentan Atacar los técnicos Que se supone Que lo están reactivando ¿No? Según he leído En las misiones esas En esa misión Parece ser que hay unos técnicos ¿No? Como que Lo quieren reactivar Vale Frenamos Reducimos aquí a tope Estamos aquí ya cerca Y Perfecto Aquí tenemos la entrada Vamos a bajar de la nave Vamos a bajar de la nave A ver Como baja ahora de la nave Porque no he puesto el modo Esto va a ser un poco extraño ¿Vale? Muy bien Me he muerto Tía Por Dios Vale Recomendación No os bajéis De la Relian Core Sin cambiar Al modo de aterrizaje ¿Vale? No os bajéis De la Relian Core En el modo vuelo Yo pensaba Que se Que se pondría En plan En plan Eva ¿No? A moverse con el traje Y tal Pero no Va a ser que no gente Ya lo sabemos ¿Vale? Ya lo sabéis Vale gente Me acabo de pedir Una Gladiator Esta vez Así que Vamos a darle caña Perdón Una Gladiator No perdón Una Hornet Y a ver si consigo subir A la maldita Mirad ese bug Ese bug me pone los nervios También Aunque Mirad el arma Como se mueve Las dos mirillas ¿No? Por decirlo así O la mirilla Y el El punto de fijación O como se llame La verdad No se como se le llama Eso técnicamente Pero bueno Subimos a la Hornet Ahora Estaba marcando Enemigo público De todas formas Quiero volver Quiero Quiero volver a intentar Restaurar El coma rey ese Y esto mola un huevo ¿No? Cuando se ponen a tocar Las cosas de la nave Y va con el arma en la mano Claro que si También Un bug Bastante interesante También Vale Perfecto gente Estamos con la Hornet A ver si despegamos Vale Despegamos sin problemas Por cierto Que me comentáis Del nuevo rework De la Hornet No se si lo habréis visto Pero mola Un huevo El rework De la Hornet ¿Vale? O sea Es espectacular La verdad Mola mucho más Parece mucho más No se Es más Como menos tosca ¿No? Más agresiva También Está muy chula A mi por lo menos Me gusta mucho El rework Que han hecho ¿Vale? Espero que Creo que dentro de poco Vienen los rework De las 300 Que espero que lo dejen Que no la toquen demasiado Pero que la mejoren Lógicamente La dejen guay Porque la 315 Es una de mis naves La 315p La de exploración Y claro Quiero ya que la dejen Guay ¿No? Quiero que la dejen bien Pero estéticamente Me gusta Así que no quiero Que la toquen demasiado ¿Por qué leches Cuando te subes a la nave No sale el maldito Enemigo público Tío? No se como funciona Eso exactamente La verdad No se como leches Funciona Lo de ver o no ver Al enemigo público No se si lo han matado Ha pasado algo Se ha quitado un punto De terrorista Que le digo yo De pirata Vamos aquí mismo Vamos a salir del Campo de esteroides De asteroides De esteroides No De asteroides Vale Y Donde tenía yo Donde estaba La Reliant Donde está mi Reliant Pues ahí Aquí hay un tío Que se llama Mabku Mabku No lo voy a atacar No lo voy a atacar Aunque claro Si fuera un pirata Pues Supongo que me vendría bien Destruirlo Pero como no lo sé Falta por ejemplo El sistema ese Para averiguar si Alguien es pirata O no Vale Aquí no quiero venir Aquí es donde La misión de exploración Y ¿A dónde vamos? ¿Qué es eso que me marca ahí? Action Fox ¿Qué leches es eso? No sé qué era eso La verdad Marcaba algo raro ahí ¿Y dónde está Mi maldita Reliant? ¿Y dónde está Mi maldita Reliant? No me acuerdo El coma rey que era Creo que era el 126 Podemos intentar Ir al 126 Vamos para allá A ver si lo ha acertado Vamos a ver Vale Perfecto Viajamos Y Y vamos a ver Si este era Si el 126 Ahí está la Reliant Vale Vale Aquí tenemos a Noguano Que no sé si será bueno O será Malo Yo lo que quiero Restaurar el coma rey Vale Vamos a ver si consigo Restaurarlo Sin que me dé por el culete Este tío Vamos a ver ¿Qué es Noguano? ¿Qué nave lleva Noguano? No la reconozco Ahí en el visor ese La verdad Sale mi Reliant Sale la suya Pero no la reconozco Para nada Bueno, bueno, bueno Me dispara Vale Me dispara Empezamos a tirar aquí Joder, joder Me dispara aquí A tope Vamos a meter La velocidad De crucero Un momentín Vale Perfecto Producimos Y ahora vamos a volver Supongo que es el Noguano ese Y pues ya que nos dispara Vamos a reventarlo Tío Vamos a reventarlo Yo que venía aquí pacíficamente Tío Tienes que venir A tomarme los pelotos Noguano Sí, sí Tú dispara misiles Una vez Tío He conseguido verla bien Vale Ahora Ahora debería dejarme marcarlo ¿Por qué no tengo Malditos misiles, tío? ¡Uepa! Vale, vale Creo que es una Kony Por eso tiene tantos misiles ¿Cómo tengo los escudos? Es que no se ve bien No se ve bien Por la mierda del bug de las armas No se ve del todo bien Vale, perfecto Evadimos misiles Y es una Kony, tío Porque tiene misiles Para tres meses Así que es un tío Que tiene una Kony Y yo no podría Tenerla aquí Tampoco Vamos a ver Si conseguimos Dispararle un poquito Que si le disparamos bien Lo podemos destrozar Pesadito está Con los misiles Es una vez muy grande O sea Es que tiene que ser una Kony Sí o sí A ver Va que lo encaramos Por detrás Cuidado Cuidado Vale Tomamos el escudito Un poco Vamos, vamos, vamos ¡Uepa! Nos hemos estampado Contra él Y reventamos Nosotros ¿En serio? ¿Por qué, tío? ¿No tengo cabeza? No tengo cabeza Chaval Bueno, pues voy a volver A por ese tío Madre mía Esto no puede quedar así, gente Vamos a volver a por ese tío El no cubano, tío No sé si habrá muerto Él también Muy bien, gente Pues lamentablemente Ha petado el juego ¿Vale? Cuando me ha matado Cuando me ha estampado Contra la Kony ¿Vale? Así que Me ha tocado Volver a entrar al juego Voy a intentar sacar la Horne Pero aquí Parece ser que Hay lío aquí, eh Y está el loco de turno Aquí petando las naves Así que voy a intentar Darme caña Ahí sale un enemigo público No sé si será ese Precisamente El que esté aquí Petando las naves Nunca sé Cuando sale lo del enemigo público Nunca sé Si es que se refiere Que está en esta misma zona ¿Vale? O si Puede que esté Que me lo marque igualmente Estando en otra zona ¿No? Y tenga que hacerme un salto Para llegar a este élite Pero es que luego Suba la nave Y no me lo marca Entonces Pues no lo tengo muy claro Vamos ¿Te abres hoy? ¿O mañana? Vamos a sacar la nave igualmente Se escucha a peña Por ahí disparando No sé si será tampoco A lo mejor es un bug No sé tú a saber Yo voy a ir corriendo por aquí Se escuchan los disparos Tío Pero no No veo nada Hay que decir que Yo creo que en breve Ya lo tenemos en el live ¿Vale? Esta versión Aunque Lógicamente El rendimiento va mal Pero por lo menos Ya no va pegando Parones y parones Y parones Como pasaba antes Me gusta que salga En esta zona Porque está oscura Boomba Acaba de destruir Alguien por ahí Una nave Está oscura esta zona Y pues puede que no nos No la vean Rápido ¿No? Y así no nos No nos calzan Vamos Sube rápido Se están disparando Están disparando por ahí Vamos a intentar subir rápido Si veo algún Tonili Pues intentaré Enfrentarme Contra él ¿No? Y pues si no Saldremos por patas Y nos iremos A buscar un Comarrey Para activar ¿No? A ver si nos dejan Activar un maldito Comarrey Yo quiero hacer bondades Y por Dios ¿Por qué no me dejáis? Vale Aquí en la oscuridad Vamos a salir Con la Hornet Que ya hay ganas De que salga el reward Lo que no tengo claro Porque se hablaba De que el reward De la Hornet Iba a ser otra Hornet ¿Vale? Así que cuidadito Con eso gente Porque creo que son Naves diferentes ¿Vale? No es la misma nave Vamos Quita el landing Perfecto Vamos a ver A quién detectamos Por aquí Tito Citizen Tito Citizen Una Connie Hay una Connie Tito Citizen Me sale como enemigo ¿Dónde está Tito Citizen? Dice que está por ahí Mirad el público enemigo Y ahora sí que me lo marca A ver Tito Citizen Sale por aquí Como enemigo Podríamos intentar Reventarlo ¿Qué os parece? Si lo reventamos O lo intentamos Al menos Vale El problema es que En esta no tengo Los misiles guiados Vamos a acercarnos Está a 1500 metros Todavía Vamos a darle caña A ver si conseguimos Darle a Tito Citizen Se ha llevado una Juanta Por lo menos Vale ¿Dónde estás Tito? De zona no Vale Está aquí Está por aquí Tampoco que tenemos Pique Con Tito Citizen Bien a toda leche Viene a toda leche Me está disparando Va con una Relian Y se me estampa Tío ¿En serio? ¿Pero por qué la peña Está en suicida? Por favor En serio Tío La peña es suicida 100% Tío No hay manera No hay manera Aquí de hacer un combate Como Dios manda Tío Con un poco de sentido Y de cabeza El día de mañana Cuando las naves No sean gratuitas Ya verás tú Ya Y el tema es que ahora No voy a tener dinero Para sacar Para sacar esta propia nave Pero bueno Me va a tocar sacar otra Tío Iba con una Relian Tío Si es que La podría haber reventado Tranquilamente Madre mía Que guarrería De camerino Chaval Que guarrada de camerino Tío Con todos los postres aquí Toda el mierder La comida rápida Como siempre El rollo papel Que da mal rollo Siempre da mal rollo Ese rollo papel ahí Así que nada Vamos a por otra nave Tío Ojito eh Ojito Aquí tenemos Un tío ahí Con la armadura Y todo Este se ha viciado Aquí pero bien Ha hecho maldades De la buena Y aquí está El suicida El titocítice En este Es un suicida Señores Y habla castellano Este me mira mal Dice Vale Vamos a ver ¿Cómo se llama este? Dark Angel Firefox Ni más ni menos Vamos a ver No puedo sacar La Hornet La Freelancer Creo que le he quitado Armas Vamos a sacar La Origin Vale Saca un trasto Bueno Dice Saca un trasto Bueno Dice Si me lo has roto Chaval Vale Pues vamos a sacar Vamos a sacar La Freelancer A ver si se viene El tito este Con nosotros Vamos a sacar La Freelancer Aunque no sé Si llevo Las armas Como toca Pero bueno Da igual Vale El tito Citizen Nos sigue Así que Vamos por aquí Nos vamos Con la Freelancer Aunque yo quiero Hacer bondades Tío Vale Vale Vamos para afuera Me está siguiendo Y A ver A ver A ver A ver A ver Que hacemos Con el tito Citizen Lo traicionamos Lo matamos No no va Vamos a ver Igual nos traiciona Él luego Pero bueno Aquí tenemos Aquí tenemos La Freelancer Gente Vamos a entrar Esta es la nave Que salió en la Gamescom Vale Para que os hagáis una Ya está Está volando en el aire Me encanta Tío Cuando vuelan en el aire Porque ahora No vamos a poder subir Va a pasar Como el de la Como el de Muy bien Me encanta Tío Va a pasar Como el de Como el de la Gamescom Que no podría subir Voy a hacer una técnica Vamos a hacer una técnica Y es Salir por aquí Ojo Sale por ahí una nave Parece una sabre ¿No? Vamos a hacer esto Y vamos a intentar Entrar por arriba Vamos a intentar Caer arriba de la nave Vale 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 O incluso Por aquí Frena el carro Uff Chaval Vale Pequeña hostia Nos hemos dado ¿Estoy volando todavía? Sí Todavía no estoy volando No se No se Magnetizan ahí las botas A la nave ¿Qué pasa? A lo mejor puedo entrar Por la torreta Vale Se está lagando esto un poco A ver Vale Perfecto Tío Entro por la torreta Vale Estoy dentro Estoy dentro Me encanta ese bug Nos salva alguna situación Que otra Vale Vamos a salir de la torreta Chales Por favor Vale Ahí está Y A ver si puede entrar Este colega Voy a bajarle la nave Vale Voy a acoplar la nave Al suelo Voy a Parcarla bien Aterrizarla bien Yo creo que no ha subido ¿No? Todavía O sí Está aquí delante Ha conseguido subir Madre mía El tito citizen Va a tope ¿Qué está haciendo? Se ha vuelto nuevo No sé que está haciendo Vale Nos subimos Y nos vamos Señores Con la freelancer Vamos a dar una vueltecita Con el tito citizen Madre mía Vale Eso sí La visibilidad Nula como siempre Es lo que menos me gusta Esta nave La verdad Vamos para arriba Vale Quitamos el sistema De aterrizaje Perfecto Y vamos a dar Una vueltecita Vale Me está saliendo aquí KDH Un enemigo Me imagino que este Está en la torreta Bueno No me ha dicho nada Y no lo tengo aquí En el lateral A ver Vamos a reducir Y este es el enemigo Público Vamos a por él A saco Tío Chaval Lleva una retaliator Así que mucho cuidado Porque Nos puede reventar Vamos a tirarle misiles Aquí a destajo Vamos Misilcillos Por favor Vale Fijado Misiles en marcha Se está yendo Así que vamos a por él Se está yendo Muy muy lejos ¿No? 4.000 metros 4.000 metros Vamos a meter La velocidad De crucero Un poco El misil Yo creo que no va a llegar Nunca en la vida A ver Vale Perfecto Se está alejando Se está alejando No creo que consigamos Llegar hacia él Vale Estamos acercando No sé como Lechi Se ha saltado tanto O sea Como ha pegado ese salto Y se ha ido tan a tomar Por el culo Este colega Está aquí Estamos aquí En Green Hex De nuevo Cuidado porque igual Me estampo Y como que no Vamos a darle La crucero Para coger impulso Vale Upa Y ahora vamos a volver Corregamos despacito A ver si no se va Este colega Vale Lo tenemos Ahí Madre mía Es que se colocan Unas zonas Casi imposibles ¿No? El colega Tío Yo con la poca visibilidad Que tengo Con esta nave No veo Los malditos meteoritos Vale Lo tenemos ahí Tío Está en Green Hex Señores Está en Green Hex Podemos reventarlo Ahora mismo Vamos a reventarlo Vamos a ver si consigo Reventar Ese retaleator No me marca Aquí cosas Ahí Me falta aquí Que me marque X cosas No me las marca No me mola nada Mi colega Está aquí todavía Está apuntando ¿O qué? El public enemy Este está Subiendo hacia la nave O está dentro De la nave No Está ahí abajo ¿No? Vamos a ver si conseguimos Matarlo Vale Creo que se ha metido Para dentro Pues te voy a destruir La nave Chaval Si puedo Te voy a destruir La nave ¿Dónde está Tío? No sé Dónde está Pero le voy a destruir La nave A ver A ver Está viniendo Por aquí Volando ¿Dónde va este Lojo Tío? ¿Qué? ¿Quiero intentar Llegar a la nave ¿O qué? ¿Está intentando Hacer un asalto A la nave ¿O qué? Vamos a movernos A ver si consigo Localizarlo Aquí está Vale Está aquí No sé Qué está haciendo Ese tío La verdad Pero está por ahí Mirad Lo está volando Por ahí Lo mejor Intenta hacer Un asalto A la nave La verdad Es que no estaría mal ¿Por qué no le doy? ¿En serio no le doy? Es pequeñito Pero yo juraría Le estoy dando ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido Tío? ¿O ha muerto? No sé lo que ha pasado La verdad Vamos a intentar Reventar esta nave ¿Por qué? ¿Por qué me faltan armas A todo esto? Tío Vamos 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 Mi colega ¿Por qué no dispara? Tío A la retalidador Vamos a hacer una cosa Vamos a bajar De la nave No sé si he conseguido matar Al enemigo público La verdad Mi colega no dice nada ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Tensión Momento tenso Momento tenso Se hace el loco Se gira Vale Acaba de desaparecer La nave No sé por qué Madre mía Madre mía El Tito El Tito Citizen Yo creo que al final Va a morir Está destinado a morir Tito Citizen Está destinado a morir Tío Vamos a saludarlo Antes de morir Antes de intentar matarlo Igual no lo mato Se va Si quiere ir Se fuga Ojo chaval Se queda en el suelo ¿Ha muerto? Ha muerto Ha muerto Bien Bien Somos unos malvados Gente Bueno Al final ha sido un poco loco El día Al final ha estado un poco loco Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Gente Sigue saliendo el maldito enemigo Público ahí delante En serio Y a mí no se me bajan las estrellas Este tío No se muere Yo no sé qué hace Vamos a intentar Atropellarlo con la nave Básicamente A ver Si consigo atropellarlo Y lo vamos a ir dejando Por aquí Señores Esto Este tío ha sido un poco de locura Un poco de locura Hemos traicionado aquí Al Tito Citizen Pero porque te debía una Chaval Te debía una Tito Citizen Y este tío yo creo que está intentando Darme la vuelta Para asaltarme Es que creo que es lo que está intentando Todo el rato Tío A ver ¿Dónde estás Enemigo público? Aquí está Vamos a ver si lo atropellamos Tío Si le disparo o algo No puedo No puedo No puedo Vamos a dejar que se acerque a la nave Vamos a bajar Y lo inflamos a tiros Va A ver si consigo inflarlo a tiros Y me llevo Y me llevo unas perrías El Tito Citizen se ríe Bueno, 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 bueno Espera, espera Que se me vuelve loco Vale, vamos a ver Si entra este colega Está entrando, ¿no? Vamos a quedarnos aquí Vamos, entra, maldito Va con armadura y todo No sé si voy a poder con él Vamos, levántate, levántate Corre, corre, corre Múvete ¿Por qué no me muevo? Vale, vamos a ver si sale Carga, carga, carga Cargamos Vamos Madre mía, no lo mato, tío No se muere nunca este colega No se muere nunca ¿Qué me está pasando? He salido de la nave, tío What the fuck Pero qué leches, tío He salido de la maldita nave Espera, espera Que ahora nos pegamos aquí de tiros en Eva Pues esto va a ser espectacular, ¿eh? No, que me cierro la nave y la quiero robar Rápido, rápido Menudo cheater, chaval Menudo cheater No creo que consiga entrar No sé si me va a dar tiempo Vamos, vamos, vamos Caigo al suelo Pero bueno, al menos he conseguido entrar Si te levantas hoy, mejor que mañana ¿Qué está pasando aquí? Madre mía Se vuelve esto, loco Va, tío, ¿en serio? Se me ha vuelto loco Pues nada Bugazo múltiple Si estoy ahí Mirad dónde estoy, chaval Mirad, mirad Madre mía, tío Paranoia múltiple, tío Paranoia múltiple Madre mía Atentos ya a mi cuerpo Madre mía Espectacular Vamos a intentar Creo que estoy en la torreta enganchado No sé Voy a intentar bajar de la torreta Así consigo entrar en la nave Pero no puedo, tío Por Dios ¿Por qué me he quedado aquí enganchado? Me está disparando Me está disparando el pavo Pero es que yo no puedo hacer nada, tío Y nada Al final morimos Porque se me vuelve loco para variar Es que siempre muero por malditos bugs, tío Pero bueno Ahora sí que si lo dejamos aquí, gente Ha estado muy entretenido Espero que os haya gustado como siempre Nos vemos Y hasta la próxima